Y los venezolanos en Lima también se han concentrado para apoyar a sus compatriotas. Victoria Laura nos amplía la información desde el campo de Marte. Adelante, Victoria. Así es, buenas tardes, Ana Paula. Nos encontramos en este momento en el campo de Marte porque se han congregado un grupo de venezolanos justamente en respaldo a la manifestación que convocó el presidente Juan Guaidó en Venezuela. Acá se han reunido aquí. En estos momentos estamos escuchando al embajador de Venezuela en Perú, Carlos Escu, quien está hablando con sus ciudadanos aquí. La gente, unos muchachos que un día salieron a marchar y más nunca pudieron regresar a casa. Y por eso es el nivel de compromiso que tenemos y decimos que esto no tiene vuelta atrás. Aquí nosotros nos vamos a detener y vamos a luchar. Nosotros aquí tenemos un objetivo. Aquí todos los venezolanos lo estamos jugando para que cese la usurpación, para que este señor Maduro, que ha puesto al país en una crisis humanitaria tremenda, sin medicinas, sin alimentos, que tiene sometido a nuestro pueblo y que ha hecho que 3.5 millones de venezolanos hayan tenido que ir de su casa. Y muchos están acá. Si quieren y si tienen duda de lo que pasa en Venezuela, pregúntenle a cada venezolano aquí por qué se fue, por qué este señor nos expulsó de nuestro país. Pues a nosotros nadie nos roba los sueños, a nosotros nadie nos va a robar la esperanza, mucho menos ese señor, y nosotros vamos a volver a nuestra casa, al lado de nuestro presidente, y no nos vamos a rendir. Así que seguimos en la lucha. Muchas gracias. Acá están congregados por lo menos más de 200 venezolanos quienes están pues respaldando estas propuestas del presidente Juan Guaidó. Disculpe, usted se ha congregado aquí también como parte de esta manifestación aquí en Perú. Sí, por supuesto. ¿Usted cuánto tiempo ya tiene acá en Perú? Nueve meses. Y me imagino que tendrá familia allá. Toda mi familia está allá en Venezuela, toda, simplemente toda. ¿Qué momentos con esta lucha que está emprendiendo Juan Guaidó? Bueno, en realidad estamos esperanzados todos, porque de verdad que lo que más deseamos es retornar, ¿no? Aunque de una u otra manera, en realidad de mi parte me siento agradecido con el Perú. Se me han abierto las puertas, he podido lograr una estabilidad económica, una estabilidad, gracias a Dios, aquí. Pero pienso en mi familia, en mi mamá, en mi esposa, en mis hermanos. Y bueno, simplemente en eso, ¿no? Pero de verdad que muy pronto espero que regresemos en el nombre de Dios. Y simplemente ya Perú es parte de nosotros, ¿no? Simplemente así. Ese es el sentir, pues, de los venezolanos que se han congregado aquí en el campo de Marte. Es una congregación pacífica. Y van a permanecer aquí, pues, en respaldo a las medidas que está tomando el presidente Juan Guaidó como parte, pues, de esa lucha. Perfecto. Muchísimas gracias, Victoria. Es una manifestación aquí de los venezolanos en Perú que se suma en realidad a las manifestaciones que se han hecho alrededor del mundo apoyando a lo que viene ocurriendo en su país, en Venezuela, donde, muy bien comentada, se encuentran sus familias, amigos y todo lo que algunas personas amaron. Pero vamos a ganar...